En los surcos del amor, donde se siembran los celos, donde se siembran los celos, he recogido pesares nacidos de mis desvelos, nacidos de mis desvelos. ¿En qué tribunal has visto, bella traidora, condenar a un inocente, bella traidora? En los surcos del amor, donde se siembran los celos, donde se siembran los celos. ¿En qué tribunal has visto, bella traidora, condenar a un inocente, bella traidora? En los surcos del amor, donde se siembran los celos, donde se siembran los celos. Este ardor que nace en mí, cuando a la noche aparece, cuando a la noche aparece. Se desvanece en el alba, mientras mi tormento crece. ¿Cómo puedes tú negarme, bella traidora? ¿Cómo puedes tú negarme, bella traidora, que me quieres, pues lo veo, bella traidora? Este ardor que nace en mí, cuando a la noche aparece, cuando a la noche aparece. Este ardor que nace en mí, cuando a la noche aparece, cuando a la noche aparece aparece. ¿Por qué se siembran los celos?